El domingo 24 de junio se llevó a cabo la premiere del cortometraje Emilio el Preguntón en las instalaciones de la Cineteca Nacional, el cual fue realizado por Niños y Niñas. Se trató de una coproducción de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Matatena, Asociación de Cine para Niñas y Niños, AC. Plastilina, materiales reciclables y papeles de colores ayudaron a crear una historia cuadro por cuadro donde Emilio es un ajolote que vive con su familia, a la cual embargan sus pertenencias. Él se aventura a resolver la situación y aprende de la importancia de la cultura contributiva. Con una lluvia de ideas, los pequeños crearon desde la historia hasta la escenografía y reforzaron valores como solidaridad, respeto, responsabilidad, participación y bien común. Uno de los objetivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de la Dirección de Cultura Contributiva es fomentar la importancia del pago de impuestos mediante un cortometraje que en este año es Emilio el Preguntón. Para mí la cultura contributiva es que todos los contribuyentes aprendan a cómo pagar sus impuestos. Sí me gustaría volver a participar en un cortometraje porque te deja una enseñanza más. Me quedo con un aprendizaje bueno y creativo por parte de todos. La cultura contributiva para mí es pagar impuestos para ayudar a la demás gente. Sí, me gustaría volver a participar porque te quedas con una experiencia bonita. El corto fue una experiencia muy padre porque pude aprender cosas sobre el cine. La amistad siempre puede servir en un trabajo en equipo y es que puedes colaborar fácilmente con los demás. Cuando trabajo con niños me doy cuenta de que no hay límites, o sea, ya ahí es donde estamos realmente libres de pensar, sentir y expresar. Los niños son ciudadanos y son, sobre todo, son personas vivas que tienen, sienten, piensan y tienen todo el derecho de ser tomados en cuenta y son creadores. Acompañados de amigos y familiares, los realizadores disfrutaron de la proyección, recibieron un reconocimiento junto con un juego de mesa y una claqueta para sus próximos productos audiovisuales.